Y siguiendo tras los pasos de Pablo Neruda, ahora nos encontramos en el hogar, aquí en Santiago de Chile, de uno de los prodigios más importantes que ha tenido el siglo XX en cuanto a voz, dicho por los críticos, José Pepe Ortega, músico y cantante, primera voz del conjunto, precisamente Voces Andinas, que creara la cantata junto y grabara con Patricio Mans, y que ganara también con los fortineros el Festival de Viña. ¿Qué nos va a contar una anécdota preciosa, vivida en forma personal, junto a Pablo Neruda? Un agrado saludarte, José, y esa historia que tú experimentaste, que viviste en primera persona, es bien interesante para que las demás personas sepan también lo que provocó la poesía in situ de nuestro premio Nobel. Por favor, cuéntame, ¿en qué momento ocurre eso y por qué razón llegas tú a ese lugar? Mira, yo tuve el privilegio y la fortuna de haber integrado a Conjunto Voces Andinas, que grabó la cantata El Sueño Americano con Patricio Mans, y eso me abrió a mí un camino en el canto y en la composición, que me privilegió en situaciones que hoy día tengo el privilegio de contarte a ti, experiencias que fueron un verdadero regalo que yo aprecio en mi carrera como autor, compositor e intérprete, de haber tenido esta circunstancia, de haber compartido con Violeta y con Pablo Neruda en una oportunidad. Yo tenía alrededor de 26, 27 años, fue el año 66 o 67, haber cantado en el pique de una mina en Lota, como a un kilómetro de profundidad, y ahora mi mirada retrospectiva. En esa época yo no capté la importancia y lo dantesco de esa escena, de ese momento muy misterioso y mágico. Y don Pablo Neruda parado, no me acuerdo si era un cajón o una especie de altura donde él pudiera expresar su poesía a los mineros, y veo a los mineros, yo los veo unos arrodillados, sentados en cajones, algunos no con camisas sino con algo en el hombro, así como una camiseta o uno de estos paños hechos de los sacos de harina, y en una actitud muy reconcentrada, entendiendo que estaban frente a un fenómeno súper trascendente, pero sin entender, sin comprender la poesía de Neruda, cachaban, se daban cuenta, sentían que era algo trascendente, algo importante que les superaba, y en una actitud yo te diría casi ceremonial, religiosa, estaban en un silencio, pero mágico, fantástico, y don Pablo recitando su poesía, yo te digo, eso fue un regalo que me dio la vida a mí, lo conservo hasta ahora, y tengo el privilegio de contártelo a ti, para que tú esto lo hagas llegar a otras generaciones, a otras colectividades, que entiendan que don Pablo Neruda tuvo un acercamiento con los mineros en circunstancias bien especiales, y en esa oportunidad estaba Violeta, que con Violeta yo afortunadamente no tuve la sorpresa que tuve con don Pablo Neruda. ¿Y en ese momento tampoco logró ese asombro en los mineros, tanto como lo logró don Pablo? No, 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 porque la Violeta cantaba eso, y las canciones de Violeta eran compensibles, en un lenguaje, te digo, poblerino, inteligente, emotivo, lo que tú quieras, pero la poesía de Neruda era críptica, cuando dice, andando en un camino me encontré al aire, lo saludé y le dije con respeto, aire, me alegro que por una vez pierdas tu transparencia, así hablaremos, el incansable bailó, agitó con su risa el polvo de mi suela, y levantando todo, bueno, y así sigue el poema, y cuando, pero cómo este compadre habla con el aire, se preguntarían los mineros, y esta es una de las poesías más entendibles de Neruda, porque yo te voy a decir que hay poesías de Neruda muy crípticas, que hasta a mí me caen, me quedan grandes, pero el momento fue mágico, yo te digo que después de haber compartido con él en esa oportunidad, se me abre este espacio de poder contarte esto a ti, que me parece a mí, esto no me pertenece a mí, le pertenece a la historia, a la historia de don Pablo Neruda, y ver a los mineros en esa actitud de religiosidad, escuchando, sabían que era un hombre importante, sabían que lo que decía era muy trascendente, aunque no lo entendieran en profundidad. Muchas gracias, muy gentil.